Música 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 Ya me voy a despedir, ay que dolor, ay que pena Ya me voy a despedir, ay que dolor, ay que pena Y les traje cantando los versos de la morena Y aquí termina ya los versos de la morena Música Vuelvo a decir morena Vuelvo a decir morena Y vuelvo a decir adiós Y me voy a despedir, ay que 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 nos siga cruzando este rato de placer, ay que no sabe hasta cuando, moreno, jarepa Un proyecto autosugestivo, gente bonita